El primer día que llego al Centro de Alto Rendimiento creo que me sorprendió mucho. No muchos clubes de acá de Argentina deben tener las instalaciones que tenemos nosotros y bueno, eso para el jugador es fundamental. Tomás Molina, delantero. La calidad de lo que es las instalaciones, lo que son las canchas, lo bien realizado que está el club. Y bueno, cuando surgió la posibilidad de venir a Talleres, la verdad que no lo dudé porque es un club que creció mucho y que sigue creciendo y creo que hoy en día está entre los mejores equipos de Argentina. Tengo con muchas ganas, soy un jugador por ahí que puede jugar en todo el frente de ataque, tanto de 9 como segundo delantero. Soy un jugador que por ahí trata de estar en movilidad constante, no tanto un 9 fijo de área, sino tratar de buscar espacios, tratar de asociarme y bueno, obviamente llegar al gol. Bueno, obviamente uno cuando es argentino sabe la pasión acá en Córdoba se vive mucho y bueno, creo que Talleres tiene muchísima gente, te lo hace sentir. Creo que desde que cuando anunciaron mi llegada del club, bueno, me explotó el teléfono y mucha gente, muchos mensajes, ahí te das cuenta la cantidad de gente que tiene y la grandeza que tiene el club. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este video! Gracias.